Un movimiento grande con la segunda fecha del circuito posadeño. Jugaron aproximadamente 49 jugadores. Bueno, hoy siguen jugando, estamos en la etapa clasificatoria. Y bueno, lindo para la ciudad, como siempre contamos, el crecimiento y que la gente tenga competencia acá en la provincia, en la ciudad. Vinieron de todos lados, gracias a Dios. Y justo vinieron los chicos estos de Oberá, que hoy van a jugar justamente, que se van sumando, son los que están con el tema de poner las canchas en Oberá. Así que bueno, va a estar lindo. Y bueno, muchos jugadores en la categoría primera, algunos van volviendo, se van preparando para lo que va a ser el nacional del 6 al 9 de julio. Y bueno, muy contentos también por los chicos que vayan viendo buen nivel. Importante es la competencia, siempre lo decimos, es parte del crecimiento. Tenemos la muestra de que la gente quiere jugar. Es muy importante porque es la muestra del crecimiento, del trabajo de muchos años y que la gente confíe y vuelva a jugar a un deporte que hace muchos años no se jugaba en competencia, como venimos haciendo hace tres años. Nos pone muy contentos. ¿Hasta cuándo se extiende el torneo? Hasta el sábado a la tarde. Creemos que para el mediodía hasta la tarde haremos los semifinales y finales. La entrada es libre y gruatita. Y bueno, tenés categoría primera, quinta, damas y menores por la tarde. Así que los esperamos.